Les pedimos a los medios que no hagan de esto un circo. Exigieron las participantes de la marcha en homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio. Victoria Barrios López, tía de Ingrid Escamilla, solicitó a los medios que cada vez que vayan a publicar una foto, que vayan a escribir una línea, piensen, que lo piensen un poco, que sea una comunicación limpia, que no sea amarillista. El contingente caminó más de tres kilómetros sobre Calzada de los Misterios y llegó a la calle de Tamagno, en la alcaldía Gustavo Amadero. Vecinos del lugar pegaron mensajes en los frentes de sus casas en papel morado, para honrar la memoria de Ingrid, quien tenía seis meses habitando ese domicilio. Familiares de otras mujeres asesinadas tomaron la palabra para pedir que también las nombren, exigieron alto a la impunidad y que las autoridades esclarezcan los asesinatos. Las participantes de la marcha tomaron el acuerdo de no hacer pintas durante el trayecto y respetar el edificio donde vivía Ingrid. El inmueble tiene un moño negro en la entrada y mensajes de solidaridad. Durante todo el trayecto fueron custodiadas por mujeres policías y miembros de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil que actuaron como observadores.